Hola Leo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a mis queridísimos Leo, a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Bien Leo, en el día de hoy mis amores estamos compartiendo predicciones para hoy mismo, para ya, para estos próximos días de manera rápida, de manera inmediata. Sobre todo mis guías espirituales se van a basar más en pasarme mensajes para ti y en transmitirme también a través de las garajas que yo utilice. Todas esas situaciones que tú requieres, necesitas de saber con mayor urgencia, que sean más importantes para ti. Antes de continuar Leo, muchísimas gracias por vuestro cariño, gracias a quienes, a los que me regaláis like y visualizaciones. Gracias a mis antiguos suscriptores y gracias también y bienvenidos a los nuevos, si tú no estás suscrito, suscríbete. Yo te invito a que te suscribas gratis y sin compromiso. Eso es importante, Leo. Para Leo, solo la Venus o Ascendente. Como también es importante que actives campanita y cliques en la opción donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de todo el contenido que yo siga subiendo diariamente. Y así no te pierdas nada. Te recuerdo que son lecturas muy generales, por ello ve tomando, Leo, solamente lo que te resuene. Lo que no, déjalo, suéltalo, déjaselo al universo. Yo comienzo con tus energías y bueno, con esos mensajes que tienen para ti tus guías espirituales y tus ancestros. Aquí nos vienen hablando lo primerito del amor, esa relación maravillosa que te llega, esa persona estupenda que está a punto de entrar en tu vida y que te viene dando muchísimo amor, muchísimo cariño y una gran estabilidad a nivel sentimental. Puede que para algunos de mis Leo esta persona ya haya entrado en vuestra vida y para otros está a punto, a punto, a punto de hacerlo. Un segundito. Pero es alguien que es tu persona, por destino, sí o sí, la belleza. Vais a estar mis Leo con el guapo subidísimo. No quiere decir que normalmente no lo estéis, pero es lo que sale. Vais a estar lo que es a nivel de ese guapo subido vibrando altísimo. Leo también, siento y visualizo y con este mensaje me indican que algunos de vosotros puede que estéis llevando a cabo. O vayáis a hacer un tratamiento de belleza, una intervención quirúrgica que tiene que ver con tu rostro, con tu cuerpo o algún tratamiento de belleza. No para todos los Leo, sí para los Leo. Dice que vais a empezar a de nuevo coger esa autoconfianza que habéis perdido en vosotros mismos. Tus guías y ancestros te van a estar dando esa gran fuerza de voluntad para que así lo hagas y para también para muchas cosas más. Porque es como que tu fuerza de voluntad, Leo, tal vez, como que te había disminuido un poquito. Es raro en los Leo, pero bueno, somos humanos todos. Entonces, pues, en la humanidad también existe esa parte de debilidad por muy fuertes que seamos. Vamos ahora, mis queridísimos Leo, con este fantástico y sabio tarot para Leo Sol, Luna, Venus o Ascendente que quieren saber de todo aquello que necesitan ser orientados a nivel más urgente. Mis guías espirituales, con la bendición de mis guías espirituales a mi derecha, para que me digan, y me transmitan, tanto al oído como a través de estas cartas, todo aquello que ustedes consideren y guías que Leo tiene que saber a la voz de ya, todo aquello que sea más urgente e importante para las personas del signo de Leo. Hay alguien que te está acechando, acechando en el sentido que te espía, quiere cotillar, quiere saber de ti. Leo Sol, Luna, Venus o Ascendente. Si tú estás viendo este vídeo, para saber por Leo, puede que a ti también te encuentres con mensajes para ti. Le vamos a cabo una de las tiradas de mi abuelo y de mi bisabuela, mis queridísimos Leo, para ti con muchísimo cariño, todo aquello que nos tengan que indicar mis guías, tanto los mensajes que me vayan pasando a través del oído, como los mensajes que me vayan pasando a través de estas cartas, para Leo Sol, Luna, Venus o Ascendente. Vamos a cabo una de las tiradas de mi abuelo y de mi abuelo. Empezamos con la torre. A ver, aquí ha habido alguna situación y no precisamente grata. Esto es todo lo que corresponde a ti, directamente a tu persona. Aquí ha habido una situación y no grata, sino sí negativa, ¿vale? Algo que ha ocurrido en tu persona o en tu vida, algún acontecimiento, para algunos habrá sido por una situación, para otros por otra, pero algo que, tras esta situación y para quienes no, pudiera estar sucediendo, ¿vale? Lo que ocurre de manera rápida e inmediata y que no te lo esperas ni por lo más remoto, a pesar de que haya tarotistas que dicen que la torre es buenísima, ¿vale? Yo en su lugar haría un curso de tarot, así de claro. Esta situación haya pasado, esté por pasar, tu vida te la ha dejado totalmente parada y paralizada. En alguna situación o en varias o en todas, ¿vale? Ahora aquí la rueda del destino, la rueda de la fortuna te está diciendo que viene un giro tremendo, viene un cambio. Viene un cambio para ti buenísimo, súper positivo y donde se presentan para ti buenísimas expectativas, ¿vale? Buenísimas expectativas, tanto en el terreno laboral como, siento, también en el terreno económico, por supuesto, y sentimental. Aquí hay una persona, aquí hay una persona que cotillea, que te sigue por las redes, no con el fin de hacerte nada malo, sino sí por saber si esta porquería, porque yo tengo que deciros, Leo, que para algunos de vosotros aquí te han hecho una porquería, que te han paralizado tu vida. Una porquería, yo me estoy refiriendo a una brujería, ¿vale? O sea, así de claro y de contundente. No se asusten, no me pasa nada en las manos, es el tono que da la cámara porque tengo bajada la presión, porque me da el sol y entonces hace un enfoque un poco raro y me salen las manos como si las tuviera azuladas. No me pasa nada, adiós, gracias. Le pese a quien le pese. Bueno, a ver. Yo me entiendo y bailo sola, Leo, como decía mi abuela. Bueno, vamos a ver. Vale. Aquí o ha entrado ya tu vida, está a punto de entrar una persona que se va a enamorar lo que he perdido a mente de ti. Persona, rey de varas, caballo de varas, de bastos. Con muchas energías de fuego, igual que tú, ya sea Leo, Aries o Sagitario. Para otros es una persona que retorna del pasado, para otro grupo de Leo, ¿de acuerdo? Por eso digo que toma lo que te resuene, lo que tenga que ver contigo y lo que no, suéltalo. Aquí también me están indicando que muchos de vosotros habéis tenido una estupenda estabilidad en un tiempo pasado con esta persona. Pero esta estabilidad te la han tumbado, te la han quitado con brujería. Ahí lo tenemos. Cinco de varas, cinco de bastos. En algunos de los casos con brujería y en otros de los casos con lengua. Van metiendo a tu persona, metiendo porquería, metiendo porquería al uno y al otro y al otro. Intentando hasta que han conseguido que... Vamos a sacar una carta. Voy a levantar tres de la parte del fondo del mazo. Mira. Mago y la muerte, arcano trece. Te han cortado prácticamente todas las situaciones con brujería. ¿Vale? Pero la justicia divina está dando el karma que tiene que dar a esas personas. Esta persona se va a estar comunicando contigo. Se va a estar comunicando contigo. Está ya planificando y viene a ti, caballero de dolor. ¿Vale? Vale. Por otro lado. Ahora vamos. Tu hogar. Vais a estar cambiando de casa. Algunos de mis queridísimos, Leo. Vais a estar cambiando de casa y celebrándolo. ¿Vale? También noticias de una sentencia, de un juicio que gran parte de vosotros lo vais a estar ganando y lo vais a estar celebrando, Leo. Aquí hay una persona, Leo, no para todos y para algunos, que acude de vez en cuando a un evidente o a un vidente a que le tiren las cartas para saber cosas tuyas. Si te has echado novio, si te has echado novio, si te has echado novia, si cómo te va, cómo no te va. ¿Vale? Personas también que te envidian. Aquí va a haber también para algunos de mis, Leo, dos situaciones que se van a estar estabilizando en tu vida. Una de ellas es laboral, la otra es en el amor. Una persona que se fue de tu vida, cinco de pentáculos. O tú te sentiste obligado o obligada a decirle, márchate, no quiero saber más de ti. As de copas, dicen que esta persona sigue. As de espadas, perdón. Dicen que esta persona con total firmeza está proyectando, la templanza está proyectando acercarse a ti, comunicarse contigo y venir dándote ese equilibrio que en su momento se perdió. Y lo hará. Porque tenemos aquí el astrosol. El astrosol que, entre otras cosas, es tu planeta regente, Leo. ¿Vale? Y aquí sí que tenemos el astros de copas. Al final, a mí me gusta mostrar las cartas. ¿Vale? Para que veáis que no me lo invento. Yo no me invento nada. Porque no va conmigo, ni con mis principios, ni con mi profesionalidad. Entonces, Leo, que tú le quieras dar la oportunidad, bien que no, para otros. Esto me están diciendo para otros u otras de mis, Leo. Esa situación caótica y negativa que tú vienes pasando a nivel económico, donde tu economía ha dado un bajón importante. Esto va a tomar el equilibrio que tú mereces y que tanto estás necesitando, me dice la templanza. Había una noticia espectacular para ti, con el sol, algo con muchísimo tiempo. Y como las de copas no hablas solamente de amor, hablas también de lo que tiene que ver con la abundancia, en lo laboral y en la economía. Pues aquí te dicen que esta situación, esa comunicación que tú vas a estar teniendo de trabajo, con el triunfo total y absoluto, te viene trayendo, has de copas, muchísima abundancia. ¿Vale? ¿Lo que me dice Leo? Vamos a mezclar este fantástico oráculo para Leo, sol, luna, venus o ascendente para sacarte para tres grupos diferentes de Leo. Para tres grupos distintos de Leo que quieren saber si es su persona del pasado, en el amor, su persona del interés, su pareja, su exnovio, su exnovia, su amistad con derecho. Si se va a estar comunicando pronto con Leo. Se queda pegada la carta. Daros cuenta, ¿eh? Cómo se coordinan las energías. Que aquí también, para este grupo de Leo, tenemos el sol. Y para el tercer grupo. Bueno. Primer grupo. Aquí hay una tía, literalmente, tía. Y tía no es ningún insulto porque quienes tienen sobrinos son tíos. Esta tía, malísima, no, lo siguiente, ha estado impidiendo y no quiere que vuelva contigo, pero vuelve. Y el anillo me indica que vuelve pidiéndote compromiso. Y que vuelve ya. La carta del jinete, la número uno. Viene ya. ¿Vale? Y esta, se queda más sola que la una. El sol, para el segundo grupo. Tu persona viene, viene entregándote amor en abundancia. Y viene pidiéndote estabilidad. Probablemente te pida convivencia o te hable de casamiento. En otros casos. Tenemos ahí. Esa maravillosa copa. Llena de la fruta, de la abundancia. Y el árbol. Tercero y último grupo. Tu persona retorna y viene pidiendo también estabilidad. Y quiere que lo vuestro sea una situación que se retome. Y que eche raíces como ese fantástico árbol. Hemos llegado al final de tu vídeo, Leo. Muchísimas gracias por vuestro cariño. Si os ha gustado os invito, Leo, a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Os mando besitos, luz y bendiciones. Chao.